Después de lo que fue el trajín este de los acuerdos, a nivel nacional se ha confirmado de que la lista 77 vertiente artiguista va a estar formando parte del sublema progresistas, junto con lo que es la línea de Mario Vergara, de Álvaro García, de Cristina Lustenberg, del vallismo progresista y de Fernando Amado, eso en lo que es a nivel nacional, y bueno, a nivel departamental, con una estructura recién armada, donde se sigue sumando gente al plan de trabajo que se ha propuesto, vamos a ir con lo que es lista 77, cabezada en este caso por mí, y bueno, lo hablábamos hace un rato con unos colegas de ustedes, tanto en lo que son los nombres de diputados como los que van a ir en junta electoral, va a ser toda gente referente del departamento, activa participante en organizaciones sociales, y ni hablar con los que son los compañeros referentes en cada sector, como lo es Ciudad de Plata, Marcelo, Jorge Luis Pérez en Ciudad de Rodríguez, como lo es en Libertad, Títer de Armas, Carlos Borges, Alejandra Vilar, así que bueno, empezando lo que es la campaña en el día de hoy, pero con el lanzamiento que se va a hacer la semana que viene, en lugar y horario a confirmar. Muchas actividades, creo que en estos días también una actividad con jóvenes, y bueno, tratando de recorrer, de llegar en una campaña que para el Frente Amplio genera muchos desafíos. Y más que nada el tema jóvenes porque a veces uno desde su óptica puede obtener mucho insumo para lo que son sus inquietudes, sus problemas actuales, y yo creo que el tema de los jóvenes va a estar muy bien representado en nuestro sector y por supuesto que también en el Frente Amplio. ¿Cómo se trabajaron esos acuerdos a nivel departamental? Tengo entendido que se procuró, pero no se logró quizás acordar con otros acuerdos. Claro, lo que pasa es que a diferencia de lo que pueda ser para mayo de 2020, estamos muy atados en la nacional con lo que se decía a nivel de los Senados, con la plancha de senadores. Y bueno, si bien hubo conversaciones con muchos grupos, o sea, quedaron las puertas abiertas para otra oportunidad, pero en este caso, digo, vamos a ir con la lista 77, va a representar lo que va a marcar su votación y bueno, con un proyecto creemos que es seductor para todo aquel que quiera votar al Frente Amplio y para aquel que esté indeciso todavía, que supuestamente quedan, pero pocos, será una opción de arrimar ese votito que va a faltar, pienso yo, para poder llegar al cuarto de gobierno, ¿no? ¿Cómo se viene trabajando en Ciudad del Plata, Marcelo? Que es uno de los grandes bastiones del Frente Amplio, ¿no? Donde seguramente se tiene que poner especial atención. Bueno, nosotros venimos trabajando, hablando con organizaciones, hablando con compañeros, escuchando a la gente despacito. Y bueno, y comenzar a trabajar también, junto con todos los compañeros de la vertiente, para estas elecciones que se vienen ahora en octubre y en un futuro, bueno, empezar a descansar un poco y después arrancar con fuerza para lo que sería el tema de la alcaldía del municipio de Ciudad del Plata, ¿verdad? Pero venimos trabajando bien, despacio, bien, tranquilos, sin hacer grandes locuras, pero con muchas ganas y mucho respeto hacia todas las personas y hacia uno mismo, ¿verdad? ¿Ha estado la presencia de la fórmula que recorrió, como lo hizo acá en Libertad también, ahí en la zona de Ciudad del Plata? ¿Qué impacto generó? No, creo que fue un muy buen impacto, fue una muy buena medida de que la fórmula viniese, se acercara hacia Ciudad del Plata. Siempre es bueno ver a los candidatos de frente a frente, escucharlos hablar un poco, conocerlos un poco más, ¿verdad? No solo por intermedio de la televisión o de la prensa, ¿verdad? Hizo muy bien, nosotros quedamos muy conformes con el número de gente que se citó, fue un viernes inclusive de tarde, una hora bastante difícil, pero la gente respondió con muchas ganas, mucha alegría y bueno, la verdad que se disfrutó un día muy bueno. A veces se habla mucho de encuestas, de números, de cálculos, pero ¿qué es lo que palpan ustedes en ese día a día, enmarcados en esta campaña? Y lo que te marca es que no te podés dormir y que hay que trabajar. Si te dormís, perdés. Entonces hay que trabajar, no hay que quedarse quieto, no hay que dormirse en los laureles, como decían nuestros abuelos, y bueno, hay que seguir trabajando, trabajando y con mucha fe y con muchas ganas, lo fundamental. Daniel, en estos días se van a anunciar también más dirigentes, ¿no? Que quizás tienen trayectoria y demás y que se van uniendo a este proyecto. Sí, más que nada trayectoria a nivel de lo que son participación en organizaciones sociales, ¿no? Tanto acá en Libertad, como mismo también más gente de la zona de Ciudad de Plata, de San José, también de Ciudad de Rodríguez. Y bueno, estamos en conversaciones con algún compañero, Rafael Peraza y Enesil Lapolieta también. La idea es poder armar una estructura donde estén todas las localidades representadas. Y sobre todo también destacar lo que ha sido el apoyo del sector a nivel nacional, ¿no? Tanto a nivel logístico como a nivel de persona, cada vez que se ha requerido su presencia han estado, llámense Mariano Arana, Enrique Rubio, Edgardo Ortuño, Brenta, cualquiera de ellos ha estado a la orden y también por lo que ha sido alguna gestión que se ha realizado en Montevideo, siempre han estado a la orden, tanto ellos como a algún otro referente de lo que es la fuerza política, ¿no? ¿Cuáles son las próximas actividades? Y bueno, ahora entre martes y miércoles, mañana se va a definir el día, mañana tenemos la reunión con los jóvenes, que dicho sea paso también van a tener su representación en lo que es la lista. Vamos a estar delineando lo que es el inicio de la campaña y más que nada el lanzamiento de la lista, que se va a hacer a principio de jornada en San José, para después pasar por Libertad y terminar en Ciudad del Plata. Creo que Marcelo prometió un asado por allá, así que no hay que... Tenemos que estar al firme ese día.